Bueno, era una deuda pendiente que se tenía con la abogacía de Iguayú, tener una sede más confortable, más cómoda y que esté cerca de los tribunales. Así que bueno, hace dos meses que venimos trabajando y hoy por suerte estamos pudiendo concretar este anhelo que era tan solicitado por los colegas de acá de la zona. ¿Se plantea una diferencia? ¿Cuál es, doctor? No, porque estamos en asamblea en este momento y hay que designar el delegado del colegio de abogados acá en Iguazú. ¿No había delegado? No había delegado, entonces queremos cumplir los pasos formales, digamos, para que exista una persona encargada de esta nueva delegación, ¿no es cierto? Entonces es necesario eso. Lo que estamos buscando ahora es que esto sea realmente una delegación, digamos, que permita no solamente la venta de estampillas o bonos, que era lo que se tenía, sino que exista un lugar de reunión, de deliberación, de debate institucional sobre las cuestiones de la abogacía y la justicia referida a la zona, ¿no? Y para eso se necesita una delegación del colegio y se necesita tener un responsable de esa delegación. La apertura de la sede puede funcionar, puede abrirse, y bueno, si no se decide hoy quién es el delegado, más adelante se tendrá que solucionar quién va a ser el responsable, digamos. Mientras tanto, va a funcionar la sede de modo administrativo con la conducción de posada. ¿Queda formalmente inaugurada entonces la nueva sede? Así es, queda formalmente inaugurada la nueva sede, eso sin ninguna duda. A partir de mañana ya pueden venir los colegas a reunirse y a realizar las gestiones de la colegiación en este lugar. Esto es una asamblea, digamos, y nosotros no tenemos que atener al estatuto, a lo que dice nuestro estatuto. Se convocó a una asamblea. ¿En cuánto tiempo esta asamblea? Esta asamblea tendría que cerrarse hoy. Puede pasarse a un cuarto intermedio y continuar otro día. Eso lo tienen que decir acá los asambleístas. Pero, digamos, la asamblea en algún momento debe cerrarse y debe designarse el delegado.